¡Más somos los que queremos! ¡Márales un aplauso a los que tienen banderas y más y más cartas por haber bajado! ¡Camaradas, hermanos! ¡Hoy nos toca inscripción en la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Levanten la mano los que se van a inscribir! ¡Arriba! ¡Más nada! ¡Todo aquel que se quiera inscribir! ¡Toda aquella que se quiera inscribir! ¡Inscríbase! ¡Haga su aporte por la democracia, por el socialismo, por la revolución bolivariana! Y usted, señor amargado, amargada, que lo tengan muy presionado, porque los tienen. No pierda esta oportunidad y participe, participe a los camaradas patriotas, compatriotas. No acepten que nadie les diga que no se inscriban. No, que el alcalde, que la dirección estadal, que el PSUV, no. ¡Inscríbase! ¡Participe activamente! El que quiera, la que quiera. Y usted, querido hermano opositor, quisiéramos que estuviera en la Asamblea Nacional Constituyente, para que les ponga al país, que es lo que usted quiere para la patria. Para que le diga al país que usted quiere eliminar las pensiones, por ejemplo. Para que le diga al país que la vivienda no debe ser un derecho y que debe ser privatizada, como la trataron de privatizar con la ley aquí en la Asamblea Nacional. Para que le diga al país que usted quiere que se privatice PDVSA. Dígalo, vaya a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque los patriotas vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Para decirle que más nunca se privatizará nada en Venezuela. Para decirle que las pensiones son intocables. Para decirles que un millón seiscientas mil viviendas es apenas el comienzo. Que ahora es cuando vamos a seguir construyendo viviendas para el pueblo. Vaya, señor opositor, inscríbase para escuchar su voz que diga que usted quiere impunidad, que los terroristas hay que darles la bendición en vez de condenarlos. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional Constituyente para que haya justicia. Para que no haya impunidad. Para que estos órganos del poder constituido, que le han dado la espalda al pueblo y a la verdad, y que se han enrolado en las filas de la mentira y de la traición, la Asamblea Nacional Constituyente haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer. Artículo 249 de nuestra Constitución dice ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ningún poder constituido. Son decisiones irreversibles. Por eso digo esto, porque mucha gente me pregunta en la calle, Diosdado, ¿y qué va a pasar con la fiscalía, por ejemplo? Y yo les digo, vamos a esperar la Asamblea Nacional Constituyente para que tome decisiones en la fiscalía, en el poder público, en el ministerio público. porque aquí nadie. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Ya basta de traiciones, ¿verdad? Ya basta de traiciones, de temblequeras, de guabineos, o estamos con la patria, o estamos con el pueblo, o andamos con la oposición que quiere la destrucción de esta patria. Nosotros quisiéramos escuchar a esa derecha, defendiendo ahí en la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, su sesión de instalación será ahí. Aquí mismo, en el Consejo, en el Palacio Federal Legislativo. ¿Están ustedes de acuerdo? Más nada. Ahora, nosotros quisiéramos ver a la derecha, defendiendo ahí, por ejemplo, a los bachaqueros, porque nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional para castigar a los bachaqueros, al bachaquero de la calle, pero también al bachaquero corporativo, a los empresarios que no hacen nada por este país, a los que acaparan la producción de alimentos, a los que boicotean la entrega de alimentos al pueblo y de productos. Nosotros quisiéramos ver los señores de la oposición, ahí en la Asamblea, defendiendo a la muerte. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional Constituyente para defender la vida y el futuro. Y el hermano Nicolás Maduro ha hecho lo correcto, convoca el poder originario de nuestro pueblo para que tome las decisiones que tenga que tomar. El compañero Nicolás Maduro ha hecho lo que hizo el comandante Hugo Chávez, convocar al pueblo para que tome las decisiones. La gran diferencia es que Hugo Chávez, genio de la política, dejó en la Constitución del 99 el procedimiento muy claro. Y el comandante Chávez, en el año 99, no había procedimiento. Porque la Constitución del 61 no prevía el cambio de esa Constitución porque fue hecha por las cúpulas del Pacto de Punto Fijo. ¿Y quién hizo esa Constitución, hermano? ¿Ustedes saben quién la hizo? La Asamblea Nacional de la época no llamaron al pueblo, al Congreso Nacional. No llamaron al pueblo. Ellos mismos, jadecos y cospellanos, dijeron, vamos a hacer una Constitución a la medida. ¿Convocaron al pueblo? Pero no. ¿Y saben qué hicieron al día siguiente de aprobar la Constitución? Suspender las garantías. ¿Qué ha hecho el hermano presidente Nicolás Maduro? Llamar al pueblo para que esas garantías de nuestro pueblo estén blindadas para toda la vida. Se molestan porque el hermano Nicolás ha dicho que deben participar los trabajadores y trabajadoras. Se molestan porque no quieren que los indígenas participen. Se molestan porque no quieren que las personas con alguna discapacidad participen. Ellos quieren una Asamblea Nacional Constituyente hecha por la burguesía, hecha por las cúpulas y por las élites. Esa Asamblea Nacional Constituyente será eminentemente popular, eminentemente revolucionaria, eminentemente chavista y humanista y será para blindar la Constitución del 99. Antiimperialista. Hoy está el pueblo en la calle diciéndole a la OEA y a sus lacayos en el continente que la patria de Bolívar y de Chávez se respeta. Que saquen sus garras fuera de Venezuela. Nosotros estamos aquí como lo dijo el comandante rodilla en tierra pero también estamos fusil en el hombro bayoneta calada y el morral de Chávez en la espalda para defender la patria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva el pueblo soberano! ¡Que viva la patria! 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 Venezuela se respeta ¡Con mi patria no te meta! ¡Venezuela se respeta! ¡Con mi patria no te meta! Compatriota vamos a escuchar la voz de la juventud de la mujer y de nuestros pueblos originarios ¡Aloa Núñez! ¡Nuestra ministra de Pueblos Indígenas! Escuchame una otra palabra de la ministra de Pueblos Indígenas ¡Aloa Núñez! ¿Dónde está el pueblo de Venezuela? ¿Dónde está el pueblo chavista? ¡El pueblo revolucionario! ¡El pueblo que está dispuesto a defender esta patria! ¡Nuestra patria! Hoy en esta gran marcha antiimperialista dispuestos a defender nuestra soberanía nuestra independencia porque ya nosotros dijimos basta desde hace años ya desde la llegada de nuestro comandante supremo Hugo Chávez decidimos ser libres decidimos ser independientes decidimos ser soberanos y no vamos a permitir que ni la OEA ni el imperio ni ningún imperio español norteamericano venga a decirnos qué hacer aquí hemos decidido ser una patria independiente aquí están las mujeres aquí está la juventud aquí están los jóvenes aquí están las mujeres los hombres los patriotas aquí estamos todas y todos dispuestos a defender esta patria el presidente Nicolás Maduro ha dicho cuál es el camino ha llamado a la constituyente la constituyente por la paz la constituyente para poder constitucionalizar nuestras misiones porque nuestros derechos señores son progresivos nuestros derechos van avanzando cada vez más por eso esta constituyente es más poder para el pueblo es más poder para todos nosotros no permitamos que ninguno vengan a engañarnos esa derecha apátrida esa derecha traidora violenta que en pequeños grupos en pequeños focos quiere pretender dar una imagen internacional que aquí hay violencia no aquí hay un gobierno que ha sabido llevar las riendas de este país y que ha garantizado la paz en la mayoría del país que ha garantizado la paz en Venezuela porque tiene a su pueblo en la calle porque tiene a su pueblo participando porque tiene a su pueblo aquí descendiendo de frente con la soberanía que nos pertenece así que hermanos y hermanas sigamos en la calle hoy participemos todos vayamos todos al llamado que ha hecho nuestro presidente Chávez vive que viva Maduro que viva la revolución que viva el constituyente gracias a la hora por la paz constituyente por la vida constituyente por la tierra constituyente por la tierra constituyente por los hijos constituyente por las madres constituyente y originaria y popular obrerista al pueblo Aloba Núñez como acaban ustedes de apreciar hace un reconocimiento a todos los avances que se permiten en este llamado de convocator a la asamblea de la ciudad constituyente la cual habla de la posibilidad de participación a ocho representantes de los pueblos originarios que han sido reivindicados con la revolución bolivariana hechos que sin duda demuestran los avances en la inclusión de la participación protagónica del pueblo venezolano una participación protagónica que ha abierto el abanico a numerosas representaciones y organizaciones del poder popular que hoy en día ejercen el poder a través de los diferentes órganos creados en revolución para garantizar la consolidación de esa administración del poder del estado en manos del pueblo los golcuchas no podrán y más nunca volverán y con la como torneces al poder constituyente por la paz constituyente por la vida constituyente por la tierra constituyente por la patria constituyente por los hijos constituyente por las madres constituyente originaria y popular pobredista y comunal cultural constituyente juvenil constituyente campesina constituyente misionera constituyente socialista indígena Nicolás la convocó y el pueblo se lo aprobó ¡Sí! ¡Una muy luchavista! ¡Que iba a ver nuestro presidente obrero Nicolás Maduro dice el poder originario el poder constituyente es el pueblo soberano la victoria de mi gente por ahora es para siempre Nicolás dice presente convocando al pueblo bravo no nos quitan los logrados una bulla constituyente retrocedamos ¡No! ¡Nos vestimos! ¡No! ¡Abandonamos! ¡No! ¡Avantamos en unidad! ¡Sí! ¡Avantamos en revolución! ¡Sí! ¡Vamos a unidad! ¡Mmm! ¡Avantamos en revolución! ¡Avantamos en revolución! Constituyente, es el pueblo soberano, la victoria de mi gente, con ahora es para siempre, y con la dice presente, convocando al pueblo bravo, no nos quitan los logrados. Una bulla constituyente, originaria, soberista, comunal, con la clase obrera, ese es el camino, que viva la Provolución Bolivariana. ¡Por la paz! Constituyente Por la vida Constituyente Por la tierra Constituyente Por la patria Constituyente Por los hijos Constituyente Por las madres Constituyente Originaria y popular, obrerista y comunal, cultural Constituyente Juvenil Constituyente Campesina Constituyente Misionera Constituyente Socialista Indigilista Nicolás la convocó, y el pueblo se lo aprobó ¡Sí! ¡Moder Constituyente! Bien, ahora vamos a apreciar la palabra de la juventud venezolana expresándose de aquí, desde la tarifa principal. ¡Viva nuestro comandante eterno, Chávez Frías! ¡Que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva la asamblea constituyente! ¡Que viva nuestro pueblo todo! ¡Miren compatriota, estos escuas son tan, pero tan, tan increíblemente fascista, que en Anzuategui agarraron y destruyeron el parque Robert Serra. El busto de Robert, lo picaron, lo arrastraron y después ese busto lo colgaron en una mata como para volverlo a matar. Desde aquí, desde aquí, vamos a reivindicar a Robert, la voz de Robert, la voz de la brigada Robert Serra, de la juventud, toma Margelin. La brigada Robert Serra es de gente valiente, por eso nos vamos para la constituyente. Bueno, profe, es así, es así, los fascistas no han cesado en su afán de llenar de odio y violencia nuestro país. Hoy es un día muy especial, hoy comienza e inicia un nuevo capítulo en la historia venezolana, donde los protagonistas somos nosotros y nosotras. El pueblo, esta es una constituyente de pueblo, de ciudadanos y ciudadanas, a postularse muchachos jóvenes en nombre de Robert Serra, toda la juventud debe postularse a constituyentes mayores de 18 años, vamos pues a esta batalla que nos llama a nosotros y nosotras a perfeccionar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hace poco, hace poco, como decía el profesor, la oposición nuevamente arremetió ahora contra un parque recuperado en nombre de Robert, en un parque en Anzuategui para los niños, para las niñas, para la juventud, para un espacio de esparcimiento, ¿no? Ahí están en contra de todo tipo de derechos, la derecha violenta. Ellos arremetieron contra el busto de Robert Serra y nosotros mirábamos las imágenes de esa actitud violenta que tuvieron los escuálidos, ¿no? En Anzuategui y nos daba mucha tristeza. Sin embargo, después yo reflexionaba y decía, ¿qué ingenuos son esos fascistas que piensan que Robert Serra es un busto? No, señores, Robert Serra es una idea, Robert Serra es la revolución, Robert Serra es una forma de vida, es un proyecto de patria. Robert Serra trascendió y a pesar de que nos lo quisieron quitar hace dos años, en el 2014, hoy se levanta la juventud más vulnerable, la juventud que está en espacios de pobreza extrema, con un heroísmo incólume como fue Robert Serra. Se levanta para decir, aquí en Venezuela decidimos nosotros y nosotras. A pesar de que en la OEA hay un lacayo, hay un jalabola que está tratando, ¿verdad? De acomodarse con el imperio, comprado, arrastrado y que a su vez tiene su réplica en Venezuela, ¿verdad? Con la oposición más entreguista que ha existido en la historia de Venezuela, que no da un paso sin ir a preguntarle a su amo qué va a hacer. Ahí tenemos una consecuencia de esta violencia. Han salido algunos traidores, han salido algunas traidoras. Ahí tenemos a Luis Ortega Díaz traicionando a la causa bolivariana. A ella el repudio de toda la juventud venezolana. Sepa, Luis Ortega, que repudiamos todas las actitudes entreguistas que tiene en este momento. Luis Ortega Díaz, Luis Ortega Díaz, traidora de Hugo Chávez Fría. Luis Ortega Díaz, traidora de Hugo Chávez Fría. Luis Ortega Díaz, traidora de Hugo Chávez Fría. Y es traidora de un pueblo, de un pueblo que en este momento dice y hace un balance. Tenemos estos ataques fascistas, más de 50 días, más de 50 muertos. Nos han arrebatado a Robert, nos tratan de ir en contra de nuestros símbolos. En una guerra de símbolos que da gracia. Porque en Venezuela a Zamora también lo trataron de borrar de nuestra historia. Y no lo permitimos. Somos un pueblo zamorista, somos un pueblo bolivariano y somos un pueblo chavista. Jamás borrarán de nuestras memorias estos símbolos patrios. Así como jamás Robert Serra desaparecerá de esta generación. Esta generación consolidará. Y es la generación que debe ser como nuestro comandante Chávez. Una generación invicta. Que no se deja vencer por nada ni por nadie. Es por eso que hoy es un día muy especial para la juventud, para el pueblo. Esta constituyente debe ser netamente zamorana. ¿Por qué? Porque es la constituyente del pueblo, de los descamisados, de los excluidos, de los que tenemos que tener voz para perfeccionar esa constitución. Por eso hacemos el llamado el día de hoy a toda esa juventud que es sin intermediario, aquella que a lo mejor no comulga con nosotros, pero que tiene cosas que decir, que tiene ideas que plantear, sin partidos políticos, ir a postularse a la constituyente. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva! ¡Que viva la constituyente del pueblo! Y ahora, la voz de la mujer comunicadora, bolivariana, revolucionaria, del Bloque de la Patria, diputada Tania Díaz. ¡Arriba, arriba, 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 arriba los chavistas! ¡Que se sienta la fuerza de Chávez, camarada! ¡Arriba, arriba, 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 vamos! ¡Que viva Chávez, que viva la revolución, que viva la constituyente! Bueno, camaradas, nosotros estamos aquí el día de hoy en una marcha antiimperialista. Nosotros y nosotras, las que estamos aquí, somos las hijas y los verdaderos hijos del comandante Hugo Chávez. Porque cuando se nos dice, un paso al frente por la patria, aquí estamos nosotros. Cuando se nos dice, un paso al frente por la paz, aquí estamos nosotros. Cuando se nos dice, vamos a vencer el fascismo en las calles, con amor, con banderas, con conciencia, sale cada mujer venezolana, sale cada hombre venezolano y le dice, comandante, comandante Hugo Chávez, amor con amor se paga. Y lo que tenemos en esta patria venezolana, como decía el comandante, es más que amor. Es más que amor. Por eso, hoy decimos, los que quieran paz a la constituyente. Los que quieran patria, los que quieran vida, los que quieran trabajo, los que quieran fuerza, los que quieran justicia de verdad, a la constituyente. Bueno, hoy estamos marchando en Caracas los militantes de la paz, los militantes de la vida, los militantes de la conciencia venezolana, los apátridas, los que no tienen argumento, los que cabalgan sobre la muerte de jóvenes venezolanos, están allá en Washington, lamiendo botas, jalando bolas, para que le hagan aquí el trabajo que no pueden hacer, porque son unos cobardes, porque ya no tienen pueblo, porque ya no tienen argumento. Al frente está el presidente obrero Nicolás Maduro, que ha convocado, camaradas, a una jornada determinante, a una verdadera batalla por la paz. Estamos a punto de vencer al fascismo. Estamos a punto de encerrarlo para siempre. Por eso tenemos que ponernos firmes en esta hora. Por eso tenemos que salir a la calle a conquistar el corazón de los venezolanos y meternos en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la Constituyente es una mirada hacia el futuro. La Constituyente tenemos que verla dentro de 5 o 10 años, para que nuestros hijos tengan universidad, para que nuestros trabajadores tengan puestos de trabajo y tengamos dignidad. Estamos cumpliendo una segunda fase de lo que creó Chávez. Porque Chávez convocó en el año 1999 una Asamblea Nacional Constituyente. Y la convocó para lograr la paz y para definir el camino futuro. Dijo Chávez en ese momento, el imperialismo, el neoliberalismo no crea repúblicas. El imperialismo no crea ciudadanos. El imperialismo no construye en colectivo. El imperialismo no quiere borrar del mapa, porque está basado en el individualismo, en el egoísmo. Y dijo Chávez, ese sistema no sirve, ese sistema destruye y ese sistema quiere llevar al mundo a que sea un espacio para salvajes. Por eso, camarada, lo que pone la derecha aquí en las calles de Venezuela es un espacio salvaje. ¿O habráse visto que tiene que matar jóvenes? ¿O habráse visto que tienen que desnudarse? ¿O habráse visto que tienen que destruir escuelas y universidades? ¿Habráse visto que tienen que prender en fuego un ser humano porque es negro, porque es pueblo, porque es trabajador y porque es chavista? Nosotros le decimos aquí, somos, seremos y vamos a ser hasta nuestra muerte orgullosamente chavistas. Y a nosotros nadie nos calla, carajo. ¡Nadie nos atemoriza, carajo! ¡Somos monstralistas y anti-pegialistas! ¡Somos monstralistas y anti-pegialistas! ¡Somos monstralistas y anti-pegialistas! ¡Que se vayan con su fascismo para donde ellos saben! Cada vez están más guardados, cada vez son más pequeños, cada vez son más tristes y más minúsculos, y por eso se ponen más violentos, y por eso van allá a la OEA, a lamerle las botas al magro, que es otro lamebota, un lamebota, lamiéndole las botas, a otro lamebota. Habráse visto nosotros, los valientes, nosotros, los conscientes, nosotros, los patriotas, le decimos ¡Arriba, abajo, al magro, pa'l carajo! ¡Arriba, abajo, al marro, pa'l carajo! ¡Arriba, abajo, al marro, pa'l carajo! Dijo Chávez, dijo Chávez el 8 de diciembre, no faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para insistir en el esfuerzo de restaurar el neoliberalismo, de restaurar el capitalismo, y dijo ¡No, no podrán! ¡No, no podrán! ¡No, no podrán! Y nosotros decimos ¡No, no podrán! ¡No, no podrán! ¡No, no podrán! Ante esas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueran que dijo Chávez, la respuesta de todos los patriotas y de todas las patriotas que se oigan y lo vean es unidad, lucha, batalla y victoria. Y aquí estamos, dando un paso al frente por la victoria, camaradas. Nosotros, por nuestros hijos, por nuestra patria, por nuestra historia, por Chávez, nosotros venceremos. ¡Un abrazo! ¡Que viva Chávez! Aquí no se rinde nadie ni se va nadie. No nos vamos porque ellos no vendrán para acá porque nosotros estamos aquí. ¡Arriba la patria! Vamos a escuchar a Llovinando, canto y que todo el mundo cante. Nosotros seguimos haciendo entrevistas a la tarima principal para llevarle a todo el pueblo venezolano a las voces de quienes están aquí al frente defendiendo la patria, defendiendo la revolución bolivariana, pero sobre todas las cosas buscando siempre una respuesta pacífica para estas acciones violentas que promueven desde la derecha venezolana. Tenemos al otro lado a Alexander Abrea. Alexander, hemos visto un pueblo venezolano desplegado, permanente todos los días del año. ¿Qué es lo que reta en los próximos días para este pueblo que ha logrado en las calles defender la soberanía nacional? Bueno, aquí se formó un sentimiento patrio, un sentimiento de alegría, de compromiso con el legado y con el Supremo, con Chávez, en apoyo al llamado que hace nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, para ir a una asamblea nacional constituyente que va a incluir a todos los sectores, a todos los componentes de la fuerza hermana nacional bolivariana que también mantiene su espacio para el debate constituyente. Aquí todo el pueblo se va a ir a las calles, hay un debate, un diálogo nacional para lograr insertar a la constitución de la República Oriana, una de las mejores constituciones del mundo, la vamos a colocar como la mejor constitución que se haya construido con la participación popular. Hoy en día nos sentimos orgullosos a la vida, le damos gracias por estar aquí en este pueblo que ha desbordado la calle de sentimiento de lealtad y de compromiso patrio. Seguimos en la calle llamando al debate, llamando al diálogo y condenando los actos terroristas, los actos de fascismo, que se están llevando a cabo del otro lado de la ciudad. Hoy, más que ahora, hay un pueblo comprometido con el legado de Chávez y con el presidente doblero Nicolás Maduro Moro. Alexander, hemos visto también como algunos representantes que en algún momento fueron, fueron al frente de la Sombra Librariana, hoy, toman posiciones que van en contra del proceso político que ha defendido el pueblo venezolano en los últimos 18 años. ¿Qué es la respuesta del pueblo venezolano a este representante? Pero la primera condena que ellos deben de tener es ser condenados por traidoras a la patria. Son traidoras a la patria. No solamente buscan el volcón económico y financiero para que no traigan alimentos ni medicinas, sino van y salían y se colocan al frente de intereses mezquinos y oscuros para apoderarse de los recursos nuestros, energéticos. Hoy, el pueblo de Venezuela está diciendo que con Venezuela no se metan. Venezuela se respeta. Aquí hay un pueblo que está decidido a luchar y vencer. Aquí no hay otro camino, hermano. Aquí el camino que nos dio Hugo Chávez es defender la revolución bolivariana es el bien más preciado que hemos reconquistado luego de 200 años que es la independencia nacional. Que vive la independencia nacional, que vive la soberanía, que vive la paz. Y aquí, este pueblo está formado por valores y principios que nos inculcó nuestros libertadores y libertadores y el comandante Hugo Chávez dejó un pueblo formado para resistir y para vencer. Si luego de estas acciones violentas donde han quemado personas por su color de piel, donde han destruido incluso atentados contra vidas recién nacidos, si después de estos acontecimientos todavía existe algún venezolano que crea en esos sectores, ¿qué se le puede decir? Pero del otro lado está el fascismo, está el terrorismo. Ellos, al ver a una persona de color, ya lo señalan de chavista. O ver a una persona que no tenga los tenis y que no tenga los blue jeans que ellos usan y las camisas que ellos usan, ya lo señalan de chavista. Nosotros nos sentimos orgullosos, humildemente lo digo, de ser parte de ese pueblo heroico que ha librado durante 18 años todas las batallas y ser un pueblo que ha vencido al terrorismo, ha vencido al fascismo y sobre todo al imperialismo yanqui que pretende nuevamente intrometerse a los asuntos internos. Hoy en la OEA se va a batir sobre la soberanía y aquí hay un grupo de que dicen ser venezolanos y que están apoyando esas intervenciones, esas injerencias contra la patria de Bolívar. Eso atenta contra el legado de Bolívar. Ellos buscan una injerencia, una intromisión de otros países que vienen a darnos clases y lecciones de democracia cuando sabemos lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile y de aquí les decimos no pasarán porque este pueblo va a vencer. Este es un pueblo un hilo día de vencedores, hilo día de libertadores, y nos queda ahora adelante de seguir este camino que nos ha llevado el presidente obrero que es el debate a la asamblea de las asambleas de los clientes. Vamos a escoger a los mejores hombres y mujeres de todos los sectores del país para que lleven la voz de todo el pueblo venezolano. Finalmente, tu llamado a esos venezolanos para que participen en este llamado que ha hecho el presidente de la República. Bueno, el llamado es a participar y condenar categóricamente todos los actos de violencia y terrorismo. Ellos no quieren avanzar, ellos no quieren progresar, ellos lo que quieren es estancarse en un pequeño foco de violencia en el área metropolitana de Caracas y en algunos municipios del país. Nosotros aquí en el municipio de Bruneano Libertador en el distrito capital los vamos a contener con un muro de dignidad y un muro de compromiso patrio para evitar que aquí se coloquen esos hechos de violencia que tanto daño le han hecho a los municipios de Chacao, Baruta, Sucre y Elateño. Muchísimas gracias a Alexander Ebrea y seguimos presentando las palabras de Darío Viva. A ver si llegamos hasta allá, hasta el fondo, más allá del parque de Carabón. Va a la banderita un momentico ahí. Va a la bandera un segundito para verla desde aquí. Vamos, vamos a contar tres y le damos hasta allá, hasta el fondo, más allá del parque de Carabón. Ah, no, desde aquí. Vamos, a la una, dos, tres. Olita. No, 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 Dios, otra vez. La olita se desinfoya en la esquina. Otra vez va a ver. Es hasta el parque de Carabón, vamos. Agállate, agállate, una agachadita, una agachadita. Un agachadita, agachadita, Ha sido una revolución boliviana la que masificó en todas las instancias educativas las universidades del país a través de las misiones de las nuevas universidades criadas y por esos motivos tienen ahora los estudiantes venezolanos dentro de estos sectores que se llama participar en la constituyente 24 participantes para que hayan 24 diputados del Podemos Popular Constituyente. Seguimos escuchando las palabras de Darío Vivas. Internacionales e Internacionales. De eso no vamos a hablar. ¿Saben quién viene ahorita? ¿Quién viene ahorita? ¿Aristóbulo? Yo. ¡El Profe! 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 Bueno, compatriota, hoy están sucediendo acontecimientos nacionales e internacionales bien importantes. El presidente Maduro convocó al pueblo en la calle y aquí está el pueblo en la calle. Solidario, activo, combativo, en lucha, en batalla y preparando la gran victoria en la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy, ante ellos, estamos en la calle y vamos a oír a nuestro compatriota de toda la vida, el compatriota Aristóbulo Isturi. Si alguien te pregunta Caracas, ¿dónde está? Caracas, está en la calle respaldando a Nicolás. Si alguien nos pregunta Caracas, ¿dónde está? Caracas está en la calle apoyando a Nicolás. Compatriota, ¡que viva la patria! ¡Viva! ¡que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías! ¡Viva! ¡que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡que viva el poder popular! ¡que viva Caracas! Bueno, compatriota, como dijo Darío, nuestro presidente Nicolás Maduro, prácticamente ayer tarde, cuando se anunció que iba a reunirse la OEA para tratar de sancionar a Venezuela, el presidente convocó al pueblo en la calle. Y aquí está el pueblo. Digo el presidente, llamo al pueblo de Caracas a la calle contra el imperialismo por la soberanía y en defensa de la dignidad de nuestro pueblo. Mi querido hermano presidente, creo que debe encontrarse usted satisfecho porque el día de hoy Caracas desbordó las calles y aquí estamos como fue planificado en la esquina de San Francisco. Y estamos aquí como pueblo de Caracas para dirigirnos al mundo y dirigirnos internamente en Venezuela a los que no piensan como nosotros. Tenemos que decirle que hay una conspiración por parte del imperialismo norteamericano y sus lacayos no solo venezolanos sino de la América del Sur. Hay una especie de callapa internacional contra Venezuela. Los escuálidos aquí en Venezuela no han podido. Vienen de derrota en derrota y cada día convencen menos a quienes le financian el golpe de Estado contra la revolución bolivariana. Cada día desde allá los gringos desde allá los oligarcas le piden sangre le piden que desestabilicen le piden violencia le piden que destruyan le piden que maten porque ellos le han dado la plata y le han dado la plata para que derroten a Maduro y no han podido. por eso cuando hay dos o tres días dos o tres días de paz o de tranquilidad ya sabemos que va a venir un muerto porque ellos generan el muerto para poder activarse con quienes le financian desde los centros internacionales. Almagro que estás al frente de la OEA tiene una gran responsabilidad en la sangre de los hombres y mujeres que en Venezuela han perdido su vida porque él es uno de los que los presiona a ellos los presionan ellos lanzan a la calle a unos mercenarios con los dólares que le dan los gringos ya vimos como en el Senado norteamericano se aprobaba una ley de más de 20 millones de dólares por la libertad de Venezuela para apoyar a los valientes libertadores que no son otra cosa que fascistas terroristas traidores de nuestra patria dicen que en Venezuela hay una dictadura y no se dan cuenta como el llamado presidente de la supuesta asamblea nacional sale y entra cada vez que le da la gana al país y eso que va no hablar bien de la patria va a pedirle a la CIA y a los factores imperialistas que intervengan en Venezuela va a Europa a pedir que intervengan en Venezuela va a sentarse con los grandes centros financieros a pedir que asfixien financieramente a nuestro país Estados Unidos pidió votación en la ONU para impedir que presidiéramos la comisión de descolonización y le dimos una paliza con el 95% de los votos como dijo Chávez Chávez debe estar contento donde está porque Chávez nos dijo esta batalla no termina nunca mientras existe el imperialismo la revolución bolivariana va a estar acechada mientras haya imperialismo la revolución bolivariana va a estar en peligro tengamos conciencia que nosotros tenemos que gobernar al país tenemos que profundizar la revolución siempre estando en batalla porque nos ha tocado estar de batalla en batalla pero nuestra responsabilidad es ir de victoria en victoria y esta batalla la vamos a ganar ayer me preguntaban una periodista árabe me decía cuál es la diferencia entre lo que pasa en nuestros países en Siria en Libia en los países árabes y lo que pasa en Venezuela ¿por qué ustedes resisten tanto? yo le decía porque Chávez nos formó para eso yo le decía mira nosotros la diferencia es una barajita repetida lo que hacen ellos con la llamada revolución a colores lo que hacen ellos con los llamados golpes suaves nos lo están aplicando el mismo librito pero en Venezuela no tiene éxito y en Venezuela no tiene éxito porque aquí está el pueblo porque esta revolución tiene pueblo aquí hay un pueblo consciente aquí hay un pueblo organizado y aquí hay un pueblo movilizado un pueblo consciente organizado y movilizado que tiene una dirección y un liderazgo que respeta no estamos atomizados aquí hay un líder de esta revolución se llama Nicolás Maduro si no fuera por el liderazgo si no fuese por la disciplina si no fuese por la conciencia si no fuese por la organización ya aquí hubiésemos caído en la trampa de una guerra civil porque ellos son mucho menos que nosotros y ellos han provocado cuando matan nuestra gente ellos han provocado cuando destruyen lo que hizo Chávez vemos como los urbanismos de Chávez son atacados como la limonera en caso de la limonera que le entraron a plomo y tenemos más de cinco compatriotas heridos vemos como el materno infantil del valle Hugo Chávez simplemente porque lo hizo Chávez porque es obra de la revolución no les importó la vida de 50 más de 50 parturientas y 50 niños recién nacidos y reventaron los vidrios y los rodearon de basura y le prendieron fuego no les importó más de 100 niños en un preescolar allá en Chacao sin importarle la vida simplemente que era el ministerio de vivienda porque la gran misión vivienda Venezuela nos vuelve loco vean hemos visto como ponen guaya hemos visto hacer cosas que no la hemos hecho nunca en Venezuela jamás pensamos nosotros cuando aprobamos la constitución del 99 que un venezolano sería capaz de echarle gasolina a otro y prenderle un fósforo eso se llama terrorismo eso se llama crimen y eso no les importó a ellos contratar las bandas criminales dice la gente perdieron el control no ellos perdieron el control hace tiempo porque no tienen control de nada tienen que acudir a los criminales a sueldo a los paramilitares ¿ves? para enfrentar a nuestro pueblo y todo porque tienen la tarea ellos tienen la tarea de provocar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo los gringos se lo exigen el imperialismo se lo exige la oligarquía internacional les exige que provoquen una guerra civil para ellos decir en Venezuela no hay gobierno se perdió la gobernabilidad vamos a entrar a Venezuela lo que se llama la injerencia extranjera armada porque ya han metido la mano en Venezuela cuando la OEA se ha ocupado de esto y no se ocupa de lo demás vemos como el gobierno colombiano por ejemplo asesina y vio con violencia en Buenaventura a hermanos colombianos y santo se da el lujo y el tupé de hablar del gobierno de Maduro hemos visto en Argentina las manifestaciones reprimidas todos los días del mundo contra el presidente Macri que no es presidente de nada sino que es un empresario que responde a los intereses de la burguesía y le va quitando los derechos al pueblo que habían conquistado con los gobiernos de los Kirchner vean y ese señor se da el lujo de hablar de Venezuela hemos visto en Brasil como un señor que llegó por un golpe de estado que un empresario que está acusado de corrupción que le están pidiendo la renuncia y él habla de que en Venezuela no hay democracia como un carajo que llegó por un golpe de estado le va a decir a un gobierno que tiene 20 elecciones 20 elecciones de las cuales hemos perdido dos y las hemos reconocido no tienen autoridad moral para hablar de este país hemos visto ahorita como se ataca a Bolívar una de las cosas que yo le decía a la periodista es que nosotros tenemos una raíz histórica esta revolución no nació hoy Chávez nos enseñó que esta es la misma lucha de Simón Bolívar la misma lucha de Huaycaipuro la misma lucha de José Leonardo Chirino por allá en las serranías de Coro en el año 1795 vean que José Gregorio José Leonardo era apenas un esclavo y pensaba en tener una república para alcanzar la libertad y con 100 esclavizados se dio el lujo de salir y creó hasta la bandera José Leonardo por allá por 1795 esta es la misma lucha es la lucha de Huaycaipuro que a punta de flecha a punta de palo afilado defendió estas tierras durante años de los conquistadores y murió como tenía que morir como mueren los guerreros ¿ven? igualmente Bolívar igual y España Sucre vimos como Zamora que retomó la bandera de Bolívar y le arrebataba la oligarquía ¿verdad? la violencia para alcanzar el derecho de los campesinos venezolanos fue asesinado vimos a Castro a fin de año defender la soberanía si vieron la película se dieron cuenta cuando Castro decía no creo que por un puñado de real que le debamos a esta gente van a meter todas estas naves aquí en la costa esto viene por otra cosa vienen por el petróleo vienen por nuestra riqueza y Castro un paisito humilde con dignidad elevó la frente y defendió la patria vean y no era revolucionario era un nacionalista hasta que llegó Chávez y Chávez les arrebató el control de la renta petrolera a la oligarquía venezolana no se lo perdonarán nunca a Chávez y como no se lo perdonarán a Chávez y Chávez no está Chávez está aquí en nosotros no nos perdonarán al pueblo y ese es el odio contra el pueblo el odio contra el pueblo es que un hijo del pueblo uno de nosotros llamado Hugo Chávez junto con su pueblo rescató de la mano de la oligarquía el control de la renta petrolera y comenzó un proceso de distribución de esa renta por eso nosotros decimos orgullosamente ante el mundo que aún en medio de la profunda dificultad económica porque hay un bloqueo hay una guerra económica contra Venezuela una guerra económica y que todo el mundo sepa hay una guerra económica que nadie dude Nicolás hace un esfuerzo por traer 10 barcos de azúcar y están en Puerto Cabello y hace un esfuerzo por buscar los dólares y teniendo los dólares y teniendo los barcos en nuestros puertos no podemos bajar el azúcar porque no hay forma de pagarla tenemos que buscar que países amigos triangular buscar fórmula y mientras eso ocurre nuestro pueblo en una cola sufriendo y si no tiene conciencia le echa la culpa a Nicolás ah ese es el bloqueo es golpear al pueblo para que el pueblo reaccione contra el gobierno y el pueblo por la conciencia por la organización por la movilización por las enseñanzas de Hugo Chávez y por el ejemplo que ha dado Nicolás Maduro de lealtad de consecuencia al legado de Chávez en los momentos más difíciles del país hay que reconocerle a Nicolás su lealtad al legado de Chávez cualquier otro no hubiese aguantado lo que ha aguantado esta revolución bolivariana Nicolás ha tomado decisiones no ha abandonado a los trabajadores en los momentos difíciles no ha abandonado al pueblo en los momentos difíciles no paró la misión vivienda sino que siguió hacia arriba no paró las políticas sociales sino que esas políticas sociales continúan vean si tiene que elegir entre dos cosas y el pueblo está de por medio no duden que Nicolás va a escoger al pueblo pase lo que pase arriesgando lo que arriesguen yo quiero que veamos lo que significa la asamblea nacional constituyente convocada por Nicolás Maduro en este país se agotó de manera definitiva cualquier tipo de diálogo aquí hay que decir Jorge ha insistido en eso que hubo un acuerdo con ellos cuando se logró sentarse hubo un acuerdo en dos documentos que ellos firmaron uno reconociendo que somos dos fuerzas no solo diferentes sino antagónicas ellos son un proyecto totalmente distinto al de nosotros se repelen no pueden estar juntos los dos proyectos nosotros le hemos planteado que aún siendo antagónicos podemos coexistir y que sea el convencimiento el que venza Chávez nos decía siempre y lo recuerdo para todos nosotros para vencer hay que convencer la única manera de hacer política de ejercer la política en medio de la paz como se ejerce la política es convenciendo dos fuerzas antagónicas enfrentadas quien tiene que decidir es el pueblo y para eso hay que convencer a la mayoría del pueblo eso es la democracia eso es la política lo otro es el chantaje lo otro es el fascismo lo otro es la vía armada lo otro es la violencia lo otro es la muerte la sangre la destrucción y ese es el camino que definitivamente agarró la oposición porque ellos firmaron un acuerdo de convivir y de enfrentar el odio y han estimulado el odio ellos firmaron un acuerdo de desincorporar a los señores que llaman diputados de Amazonas que no son tales diputados había la fecha del acuerdo para las elecciones en Amazonas y había el acuerdo para la fecha de las elecciones regionales y ellos votaron al jefe de la MUT por acusarlo de traidor por haber firmado el acuerdo y desconocieron a los líderes que firmaron y se fueron por la vía de la violencia por la vía del crimen porque fueron manejados por el imperialismo por los sectores más derechistas y nosotros no podemos esperar que el imperialismo cambie de actitud al contrario ahora han incrementado la ofensiva contra Venezuela porque ha llegado un grupo guerrerista los más guerreristas de ellos han llegado a la cúpula del Capitolio en Washington ellos vieron además que comenzamos a recuperarnos la economía venezolana en los tres primeros meses no podían permitir que nos recuperáramos y ellos saben que los líderes de la oposición en Venezuela están descalificados frente a su propia gente que están atomizados y están divididos que la MUT no está al MUT la MUT no es más que una federación de candidatos presidenciales cada uno más agayudo que el otro ellos lo único que nos ganan a nosotros es en las agallas y por eso no les importa lo que sea la sangre que haya que derramar y por eso mis compatriotas el presidente Maduro dijo se agotó el diálogo pero los muertos siguen ellos siguen matando gente Maduro dijo no podemos permitir ni un muerto más tenemos que frenar la violencia tenemos que devolverle a nuestro pueblo la calma tenemos que devolverle al pueblo la convivencia y la tranquilidad y si no se puede hablar con ellos vamos a elevar el diálogo a una instancia superior ahora el diálogo será con el pueblo quien es el depositario del poder originario artículo 347 el pueblo es el depositario del poder originario constituyente y por eso Maduro ha dicho todo poder emana del pueblo los concejales son concejales por el pueblo los diputados son diputados por el pueblo los presidentes son presidentes y los gobernadores gobernadores por el pueblo todo poder emana del pueblo Maduro ha dicho como presidente el poder que yo tengo me lo dio el pueblo yo Nicolás Maduro le devuelvo ese poder al pueblo para que sea el pueblo quien decida entre la guerra o la paz la violencia o la convivencia la destrucción o la construcción del país entre la muerte y la vida y la vida que sea el pueblo y ese pueblo es el que va a decidir por eso nosotros hermanos y hermanas no podemos ver la constituyente como una elección más tenemos que ver la constituyente como una coyuntura histórica donde se va a definir el destino de nuestra patria o se va por la vía de la violencia y la destrucción y del neoliberalismo y de la pérdida de todos los derechos que hemos conquistado en la revolución o nosotros profundizamos la revolución consolidamos lo que hemos logrado y seguimos avanzando por eso el presidente ha dicho convoco a una constituyente popular no a una constituyente de cúpula una constituyente como la hubiese querido Hugo Chávez Chávez no pudo hacer la constituyente que está convocando Nicolás Maduro y ¿saben por qué no la pudo hacer? porque el pueblo era una masa cuando llegó Chávez no tenía ninguna forma de organización pero en estos 17 años de revolución se han ido construyendo sujetos de revolución y ahora Nicolás Maduro puede hacerlo por eso convoca una constituyente que tenga dos ámbitos un ámbito territorial donde cada estado y cada municipio tenga sus voceros un constituyente por cada municipio y dos constituyentes por el municipio capital del estado el municipio libertador tendrá siete constituyentes y unos constituyentes sectoriales los trabajadores tendrán setenta y nueve constituyentes las comunas tendrán veinticuatro la juventud los estudiantes tendrán veinticuatro y así los distintos sectores los indígenas los compatriotas con discapacidad los empresarios y ahora fíjense dijo el presidente además hay nueve líneas programáticas de la constituyente para que nadie invente ¿por qué? porque cuando la reforma todo el mundo empezó a meter los artículos que quería y confundimos al pueblo con aquel poco de artículos y perdimos la reforma aquí el que vaya a ver la constituyente la línea programática lo más importante es la paz la paz conquistar la paz en segundo lugar el tema económico cuando nosotros aprobamos la constitución del sesenta y uno nosotros teníamos una economía rentista una economía petrolera se agotó la economía rentista se agotó la economía petrolera vamos ahora a una economía pospetrolera a una economía posrentista y esta requiere de unas bases jurídicas distintas a las que aprobamos en la constitución del noventa y nueve por eso el tema económico es fundamental es fundamental que los logros de la revolución lo incorporemos y le demos rango constitucional cuando aprobamos la constitución del noventa y nueve aprobamos una constitución programática es decir un programa político la constitución que aprobamos era el país que queríamos no el país que teníamos y era gobernar para conquistar el país que estaba en la constitución ¿verdad? nosotros dijimos en esa constitución todos tienen el derecho al trabajo pero teníamos en ese momento veinte por ciento desempleo en el país hoy tenemos el seis por ciento y el presidente maduro ha girado instrucciones y recursos para que cerremos el año con el cuatro punto cinco teníamos el sesenta y cuatro por ciento de pobreza hoy tenemos el diecinueve teníamos el treinta y cuatro por ciento de miseria de pobreza extrema hoy tenemos el cuatro punto cinco teníamos apenas trescientos mil estudiantes universitarios hoy estamos cerca de los tres millones nosotros dijimos en esa constituyente la seguridad social es universal todos tienen el derecho a la pensión y se burlaban de nosotros eso es un sueño eso es una poesía lo que ustedes están diciendo eso no será posible teníamos apenas trescientos mil pensionados oigan esto hoy tenemos tres millones doscientos mil pensionados el noventa y dos por ciento de los adultos mayores en Venezuela tienen pensión y además cuarenta bolívares cobraba una pensión en aquella época hoy mis camaradas es con el salario mínimo y además nuestro presidente Maduro ha puesto un bono de guerra complementario vamos a ver esos son logros la gran misión vivienda dijimos todos tienen el derecho a vivienda y había más de tres millones de familias sin vivienda llevamos un millón seiscientas dieciocho mil viviendas entregadas vean ustedes hoy en cada rincón hay un médico y mantuvimos la salud gratuita aún en esta profunda crisis económica hoy en cada rincón hay una escuela o un simoncito y un simoncito con pae con canaimita vean con un y con los textos escolares la colección bicentenaria llegando a cada rincón este es uno de los pocos países del mundo aún en medio de la más profunda crisis de la más violenta guerra económica que mantiene una educación gratuita gracias a la valentía a la audacia a la lealtad a ser un hijo del pueblo a ser un obrero a tener un presidente obrero como Nicolás Maduro eso es un ejemplo para el mundo eso se mueren de resentimiento los escua les da envidia les da dolor que el pueblo tenga hijos consecuentes con el pueblo por eso mis queridos hermanos la constituyente no es una alternativa la constituyente es la única alternativa pacífica constitucional legal y chavista está en el legado de Chávez porque fue Chávez quien la incorporó a la constitución por eso vamos a ir a la constituyente la constituyente hay que ganar la opinión pública la guerra contra la constituyente es terrible le pagan artistas a personas destacadas a nombre para que se pronuncien por la dictadura en Venezuela tremenda dictadura hay en Venezuela que ellos salen en todos los canales en todos los periódicos entran y salen hasta se desnudan en la calle hasta hacen puputof en la calle puputof que se llama la cosa ah bueno y dicen que hay violencia nosotros debemos hacer aquí un reconocimiento pero pero de un minuto de bulla a nuestra guardia nacional bolivariana y a la policía nacional de bolivariana que viva la guardia nacional bolivariana que viva nuestra policía nacional bolivariana esos hijos de la patria hombres y mujeres arriesgan su vida para garantizar la paz el presidente maduro ha prohibido que tengan armas letales de fuego y con agua y con gas hemos visto como los humillan y nosotros le pedimos y le reconocemos a esos hombres y a esas mujeres su esfuerzo su entrega porque gracias a ello Venezuela no hay una guerra civil imagínense ustedes por un segundo que la guardia nacional no actuara como actúa nos tocara a nosotros mismos enfrentar a los escuálidos y resolver person to person los chavistas contra los escuas una guerra civil eso no va a pasar aquí no va a pasar por nosotros si fuera por ello ya habría una guerra civil en Venezuela no va a pasar por nosotros por eso Diosdado no se cansa de decir y Nicolás Maduro no se cansa de decir nosotros somos los garantes de la paz y somos los garantes de la paz porque somos la garantía de que en Venezuela no habrá una guerra civil ellos Julio Borges y compañía están presionados por el imperialismo están presionados por la CIA están presionados por el Pentágono están presionados por la oligarquía internacional para que provoquen en Venezuela ese anhelado enfrentamiento entre hombres y mujeres del mismo pueblo porque ese es el argumento que ellos van a decir no hay gobierno no hay gobernabilidad tenemos que intervenir aquí no va a intervenir nadie porque nosotros somos capaces de resolver nuestros propios problemas y a todo el que quiere intervenir en Venezuela se lo agradecemos mucho pero sape gato para allá para allá aquí no va a venir nadie esta tierra aquí están los hijos de Huaycaipuro los hijos de Bolívar los hijos de Chávez nosotros no somos hijos de cualquiera que buena consigna vean es muy importante que nosotros lo sepamos y que lo sepa el mundo aquí hay conciencia nosotros tenemos clarita la estrategia de ello porque nos han aplicado una barajita repetida por eso la salida es la constituyente hermano y la constituyente hay que ganar la batalla de opinión ellos están tratando escúchame mi amor ellos están tratando de descalificar la asamblea nacional constituyente descalificarla antes que se dé y nosotros fortalecerla y enartecerla es la única alternativa de paz que tenemos lo otro es una guerra civil lo otro es un enfrentamiento lo otro es que salgamos a resolver las cosas por nuestras propias manos como no va a ser así vamos a la constituyente y la constituyente requiere de organización requiere que cada uno de nosotros pertenezca a un comité constituyente dentro de la VCH a la que se pertenezca en el trabajo donde estoy en la universidad donde estudio los comités por la constituyente bien organizados los compatriotas a inscribirse entre hoy y mañana no es obligado son los que quieren el que quiera ser constituyente que se inscriba se va a inscribir y después vendrá una etapa cuando se cierren las inscripciones vendrá una etapa que la van a anunciar para la recolección de las firmas y esa recolección de firmas junto al resto es lo que va a dar la formalidad de la inscripción ¿está claro? ellos dicen que no van a participar ojo ojo hay que esta mosca yo puedo decir no voy y mando a inscribir gente no pongamos nosotros tan agayúo que todo el mundo quiera ser y se nos vaya a coliar por ahí un mato guapiti ¿entiendes? hay que esta mosca tenemos que buscar los mejores de nosotros tenemos que ser menos egoístas tenemos nosotros la capacidad para decir de nosotros 10 debe ser fulano en mi comuna fulano en mi barrio fulano en mi municipio fulano y sentirnos nosotros no necesitamos estar allí para estar en la constituyente desde hoy todos nosotros somos constituyentes todos somos constituyentes lo que tenemos que escoger quienes de nosotros se van a reunir ahí todos los días pero nosotros todos somos constituyentes desde este momento y por eso fíjense ese llamado de Chávez mira oigan el llamado de Chávez el 8 de diciembre el pueblo ha sido mayoría toda la vida pero al pueblo lo dominaron por más de 500 años ¿por qué una minoría oligárquica pudo dominar a una mayoría de gente humilde y gente pobre? cuando el pueblo unido jamás será vencido ah, porque lo dividen porque lo atomizan porque lo fragmentan y el pueblo dividido no vale nada el pueblo vale unido ¿cuál fue la gracia de Chávez? la gloria de Chávez la obra de Chávez que Chávez unió al pueblo todo el pueblo se unió alrededor de Chávez y Chávez logró que el pueblo fuera mayoría y nos dijo manténganse unidos alrededor de Maduro por eso dijo aquello el 8 para que el pueblo fuera mayoría y el pueblo se unió alrededor de Maduro y siguió siendo mayoría y Maduro ganó porque el pueblo se mantuvo unido y Maduro para, va a seguir y vamos a vencer si nos mantenemos unidos la unidad la unidad si nos mantenemos unidos y si nos mantenemos en lucha si nos mantenemos en batalla tendremos la victoria por eso Chávez nos dijo unidad unidad lucha batalla y victoria tengan la seguridad de que nosotros vamos a vencer en la constituyente tengan la seguridad de que el señor Almagro y el poco de bandido y loco que están en la OEA van a fracasar que aprueben lo que le dé la gana no sabía que sabe lo que apruebe nosotros seguiremos aprueben lo que aprueben ellos nosotros seguiremos una nación libre soberana con autodeterminación seguirá siendo la tierra de Bolívar la tierra de Chávez la tierra de Nicolás Maduro que viva la patria que viva la revolución bolivariana que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías que viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro que viva la asamblea nacional constituyente una clase magistral acaba de ofrecer el profesor Aristóbulo Isturi en un contexto nacional e internacional de lo que hoy está en juego en la patria de Bolívar y Chávez en la patria del pueblo venezolano pero vamos a seguir conversando con quienes se encuentran aquí en la defensa del proceso político que ha transformado los tiempos de Venezuela y de América el pueblo venezolano el pueblo venezolano se mantiene en la calle en manera permanente ¿qué es lo que espera? según su visión para los próximos días y meses luego de ese llamado desde el estado conversamos con Eduardo Piñata mira en los próximos días y meses lo que tenemos es mayor movilización de nuestro pueblo mayor presencia de nuestro pueblo en la calle mayor debate de las fuerzas populares venezolanas y chavistas una vez que culmine entre hoy y mañana el proceso de inscripción de candidatura a la asamblea nacional constituyente una vez que los días entre el 6 y el 10 de junio se desarrolle todo el proceso de introducción de recaudos y se definan las postulaciones que sean aceptadas por el consejo nacional electoral iremos entonces al proceso a profundizar el proceso de debate lo que esperamos de los dos siguientes días es una continuación una profundización del debate de la discusión de una parte de seguir trabajando en las tareas centrales de la revolución bolivariana que podemos resumir en tres cosas constituyentes trabajo productivo fortalecimiento de la fuerza productiva de la patria y protección del pueblo venezolano seguir las tareas de la política social o del socialismo en lo social como lo llamó el comandante Chávez y un proceso intenso de construcción de debate los violentos los fascistas los que han apostado a la lucha armada contra la patria cada día menos cada día más aislados y cada día quedándose solos confinados en sus pequeños espacios donde los vamos a ir derrotando el comandante el comandante no hubo chávez señalada la fecha 2021 como el día que se cumplió la misión cristo y era el fin del imperialismo que usted considera pasará en los próximos años cercanos a esa fecha bueno mira yo estoy convencido junto con el comandante chávez como lo decía el comandante chávez como lo anunció como lo dijo y lo afirmó el comandante Fidel Castro Ruz también que el siglo XXI va a ser el fin el siglo del fin de la derrota definitiva del imperialismo estadounidense y de sus aliados yo estoy convencido de eso en el 2021 a partir de esta constituyente estaremos en un proceso ofensivo revolucionario de la revolución bolivariana y nuestro proceso de construcción al socialismo bolivariano y chavista agradecemos las palabras de Eduardo Piñate como ustedes pueden apreciar el pueblo venezolano ha dado otra batalla emblemática otra batalla histórica ahora el llamado es a la constituyente para la participación política de cada uno de los venezolanos que quiera seguir construyendo y formando parte de esta historia que sigue transformando los tiempos de América Latina es importante destacar que el pueblo se mantiene en las calles firme defendiendo el legado de Hugo Chávez defendiendo las misiones defendiendo los logros alcanzados en revolución y como lo han señalado están en las calles desde la cuarta república luchando por estos logros y hoy se mantienen en la calle es un pueblo consciente y es un pueblo captado por las vías democráticas y por la vía pacífica para alcanzar la paz nosotros vamos a tenerlos muy atentos a estos acontecimientos políticos pero por el momento vamos a volver con ustedes a los estudios del centro de la ciudad capital con este pueblo desbordado volvemos hasta allá hasta BTV con este pueblo desbordado con este pueblo desbordado con este pueblo desbordado